Buenos días, nos encontramos en la Plaza Mayor de Villaverde. Un año más, las asociaciones vecinales, los colectivos y las ampas de los colegios, junto a la FAPA, Quiner de los Ríos, de la Regación de Villaverde, nos hemos reunido aquí para hacer la fiesta de la Navidad. Llevamos varios años ya con esta realizándola. Como veis, la Plaza Mayor de Villaverde, aunque el tiempo no nos acompaña hoy mucho, está a rebosar de niños y de niñas que vienen a participar con nosotros. Si queréis, os vamos a mostrar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Mirad, tenemos aquí lo que es el cartero real, donde estamos recibiendo las cartas de los niños que vienen a traérselas a nuestros Reyes Magos. Tenemos a los Pajes, a Papá Noel, que también ha venido a colaborar, y por supuesto al Rey Mago. Señor Rey Mago, ¿qué tal lleva usted la tarea de los regalos esta mañana? Veo que usted no identifica bien a los Reyes, soy un cartero real, perdone. Yo es que de Reyes ando muy justito. Es que de Reyes hay tres solos, no engañen a los niños, los demás les ayudamos un poquito, ¿vale? Pues mire usted, señor cartero real, hace muy bien en corregirme. A ver si se hace público 100% en correos, que es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Sí, en eso estamos. Efectivamente, estoy con usted. Lo público es lo que mejor funciona al final. Me haría falta para la garganta. Luego vengo a verle otro ratito. Bueno, ya veis, cartero real. Luego tenemos talleres infantiles, donde estamos haciendo artesanía. Para estos talleres nos ayudan las ámpares de los colegios. Tenemos aquí a Lampa del Cristóbal Colón, a Lampa del Damas Alonso, a Lampa del Colegio Villa Madrid. Son las madres que vienen a echarnos una mano todos los años. Da gusto con el tejido asociativo de Villaverde. Tan solo tenemos que pedirles que colaboren y vienen, pero con mucho gusto, a trabajar con nosotros. Luego, aquí al fondo de la plaza, tenemos a la Asociación Cultural Ucraniana. Todo el mundo lo sabe, Villaverde es un barrio multicultural, donde hay un montón de vecinos y vecinas que han venido de otros países a vivir con nosotros. Por supuesto, bien recibidos. Vienen también a colaborar cada vez que necesitamos de su ayuda. Hacen unas cosas preciosas, de manualidades. Aquí las veis trabajando con toda la chavalería del barrio. Y luego, aquí al fondo, tenemos a un colectivo, a un equipo de ciclismo del barrio. ¡Ciclistas! ¡Ciclistas, no, no, no os vayáis! Tenemos al Club Taibilla MTB, un grupo de ciclistas que salen a montar con la bicicleta de montaña. Para que veáis que aquí en el barrio también se hace deporte de calidad y de élite. Yo soy el único que no va de Taibilla hoy, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Eh, eh, eh! ¡Ven de la baraca, Juan Carlos! Aquí Juan Carlos, un Taibillano de pro. ¿Cómo ha ido hoy el día de la bici? Muy bien, hemos estado en la Plaza Mayor comiendo un bocate a calavares y allí dando una vueltecita por el centro de Madrid. Y ahora se vienen a celebrar a la otra Plaza Mayor, a la de Villaverde, a la de su barrio, con la Asociación Vecina de la Incolora y el resto de colectivos. Luego tenemos aquí, precisamente, al grupo de mamás de la Incolora, también haciendo un taller. Y de niñas y de niños. Y bueno, en definitiva, todo esto que hacemos, lo hacemos para dinamizar el barrio, para atraer alegría a nuestro Villaverde. Luego esto que tenéis aquí es una exposición de dibujos. Todos estos dibujos son los que han participado en el concurso para sacar el cartel de la cabalgata de Reyes. El cartel ganador de este año ha sido una niña del Colegio de la Ciudad de Los Ángeles. La Asociación Vecina de la Incolora tendrá un detalle con esta niña. Le regalaremos una caja de pinturas profesionales que le haremos llegar. Y bueno, y aquí, en el centro de la plaza, la Coral de Esperanto. Es una coral de Villaverde Bajo que también todos los años viene con nosotros a participar en la fiesta de la Navidad de Villaverde. Ahora, a continuación, nos van a cantar unos villancicos. Y bueno, pues todo esto es lo que hacen las asociaciones vecinales y los colectivos dinamizar el barrio. Bueno, la Coral de Esperanto. ¿Están en directo? ¿Podéis cantar un poquitín? ¿Están en directo? ¿Podéis cantar un poquitín? Es que no sabía cómo bajarlo. Bueno, ¿hay villancicos de España? Sí, mira, se están preparando. En un momentín nos van a deleitar con un villancico. Es una coral con la que contamos todos los años. Son del barrio de Villaverde Bajo. Y la verdad que colaboramos unos barrios con otros. Nos están diciendo felices fiestas a Villaverde. Se respira emoción en la Plaza Mayor de Villaverde Alto. La verdad que es muy agradecido trabajar para el barrio. Cualquier cosita de las que hacemos, la respuesta del vecindario es asombrosa. Recordaros también que después de este día que hacemos aquí la fiesta de Navidad, tenemos un montón de actividades programadas para lo que resta de año. Tenemos, bueno, dentro de unos días iniciamos. Luego os lo cuento. María María, ven acá poniendo el chocolatillo. Se lo están comiendo. María María, ven acá poniendo el chocolatillo. Se lo están comiendo. En el portal de Belén, Rín, Rín. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité. Y el niño se ha entrado. Y el niño que está en la cuna, Rín, Rín. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité. Y los villancicos le han cantado. María María, ven acá volando. Que los villancicos los están cantando. María María, ven acá volando. Bueno, pues como os comentaba, lo que resta de año. Tenemos programado un campamento de Navidad que comenzará el día 27 en nuestra asociación. Y luego, a continuación, el día 29, último domingo del año, una carrera popular, la San Silvestre de Villaverde, que se celebra todos los años en el Parque de Plata y Castañar. Apostamos por el deporte y por el ocio sano. Y bueno, como no, agradecer una vez más a Somosur Televisión, una televisión amiga, que está siempre en todos los eventos que organizamos, desde las asociaciones junto a nosotros. Nos encanta veros, nos encanta que deis difusión a nuestras actividades. Y por supuesto, animar a todos los vecinos y vecinas de Villaverde, acercaros, participar, venir a las asociaciones. Cuanta más gente seamos haciendo cosas por Villaverde, mucho mejor. Muchas gracias. Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde. Pongamos que hablo del sur de Madrid.